Hola comunidad de Forefront, hoy les voy a enseñar a hacer un poco de guerrilla. Dentro de ello vamos a ver dos herramientas importantísimas que son el PaceTap y el Stensile. Mediante el PaceTap vamos a utilizar elementos que se puedan comprar y mediante agua vamos a disolver un poco ese elemento para luego poder tener una buena experiencia pegando en la calle. Primero vamos a disolver la goma en agua en este balde con una brocha, vamos dándole vuelta hasta que tome un punto de hilo. ¿Qué quiere decir eso? Que la goma hace un punto seguido cuando levantas la brocha. Lo que chorrea no está aguado ni muy espeso. Con eso estamos listos para salir a la calle. A mí me gusta pegar este tipo de cosas en la calle de día, porque la gente no lo toma mal y simplemente se lo come. Así que vamos a la calle. Bueno, hemos encontrado esta pared, así que vamos a meterle rápido. Estamos en una avenida muy transitada en Lima, Perú. Estamos en la avenida Ricardo Palma, cruce con vía expresa. Así que utilizamos la brocha para poner la goma en la pared y luego procedemos a poner los pósters. Siempre vale estar acompañado porque es un proceso un poco difícil para uno solo, a menos que ya tengas experiencia haciendo esto. Entonces ustedes van a poder imprimir su póster que vamos a dejar en la descripción mediante un drive para que ustedes puedan imprimir y hacer la guerrilla que más les agrade. Bueno, una vez ya pegado el póster, procedemos a tomar la foto y nos vamos. Luego ya pasaremos más tarde a ver si sigue ahí. Y eso es lo que nos queda con el PASETAP. Bueno, y ahora vamos a hacer el stencil. El stencil nos sirve de guía. Vamos a dibujar la cara que estamos viendo, la azul, y vamos a tratar de copiarla. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer la línea negra, que es el supuesto trazo, los ojos, nariz, boca y el borde general de todo. Entonces procedemos a... Las herramientas para utilizar en este procedimiento del stencil son las cuchillas o cutters, como quieran llamarles, y la cartulina. Luego tienen que tener un spray a la mano para hacer el background o el fondo. Ok, entonces procedemos a cortar, primero a dibujar la línea negra. Les recomiendo comenzar con un lápiz y luego marcar con un plumón indeleble grueso para seguir esa línea, que es lo que vamos a hacer a continuación. Luego de eso, pasamos a cortar con la cuchilla cúter. Estoy utilizando una cuchilla cualquiera y una especial marca Olfa, la cual nos ayuda bastante con los detalles. Procedemos a cortar. Mientras vamos cortando, preparamos y estiramos la otra cartulina que nos va a ayudar a hacer el fondo. Bueno, una vez que está cortado el elemento, vamos a proceder a pintarlo sobre la cartulina blanca para cortar el fondo. Entonces, lo pintamos con spray y luego procedemos a meterle un poco de mano con la otra cuchilla. Este paso es el más sencillo porque lo único que hacemos es hacer un hueco gigante, el cual nos va a dar la posibilidad de hacer dos colores. Bueno, nos vamos a la calle a pintar estos stencils ya listos y recién hechos. Bueno, encontramos este lugar. Está cerca del taller, así que a darle. Tengan en cuenta que yo estoy haciendo esto de día, sin previo aviso, sin permiso. Esto es totalmente ilegal, es guerrilla. En la calle puedes encontrarte distintas cosas como esta caja que también sirve. Se comienzan a convertir en espacios pintables absolutamente todo, ¿no? Hasta un poste, como podrán ver. Bueno, vamos a hacer una última para que se den cuenta de la diversidad de cosas que se pueden hacer con el stencil, con dos colores de fondo y el trazo. Bueno, aquí tienen. Ahora, presten atención que vamos a hablar sobre la guerrilla y cómo esa guerrilla me ha inspirado a mí. Gracias, hasta luego.